Un saludo tengan todos amiguitos que retengan, andamos con la pan por la prendida, andamos más que bendecidos, estamos vigentes con noticias de última hora Ladies and gentlemen, el PSG comunicó ahora mismo varios jugadores con coronavirus, se lo estaba mencionando el otro día y vamos allá con el video Bueno mi gente para las noticias, bueno esto siempre es más noticia para la gente que tenga este virus, pues Leo Messi dio positivo en coronavirus Y no solo Leo Messi, también otros jugadores del PSG que se los doy a decir ahora, aquí tenemos los estamentos de PSG del PSG Medical Update, vamos a ponerlo en español, vamos a ponerlo La transición médica antes de viajar a Vanes, la transición médica de este domingo 2 de enero se refiere a Leo Messi, Juan Bernal, señor Rico, Vitumala y Neymar Junior Los 4 jugadores que se dieron positivo para el coronavirus son Messi, Juan Bernal, señor Rico y Nathan Vitumazala Actualmente están aislados y sujetos a protocolos de salud apropiados Neymar Junior continuará su tratamiento en Brasil hasta el 9 de enero con miembros de personal médico y de rendimiento de PSG Todavía se espera que el regreso del tratamiento sea en una de 3 semanas Ese comunicado oficial médico que incluyen a Neymar un poquito aquí Así que ya saben, mi gente Recuerden la fiesta que le estaba dando el otro día con mucha gente Ahí puede haber sido que se ha contagiado, por eso hay que tener cuidado, mi gente No hay que reunirse con tanta gente, no hay que estar en fiesta porque pueden pasar estas cosas Leo Messi está positivo para el coronavirus, se perderá seguro una o dos semanitas Y estará rápidamente en las canchas de juego Todo aquel que comenta abajo mal va a ir bloqueado, mi gente, porque el coronavirus no se juega Cristiano pasó por esto ya, mucha gente de United pasó por esto Mitad de la plantilla del Barça está con coronavirus Mitad de la plantilla del Madrid está con coronavirus Y parece que el brote entró en PSG ahora en Francia y hay mucho coronavirus Y ya Messi le tocó el coronavirus, que te recuperes de aquí, mi hermano La gente piensa que hay mucho hate Cuando tocan estos temas, mi gente, no hay que hacer hate Simplemente desear que rápidamente esté en las canchas Que rápidamente esté fuera de peligro Que no se contagie su familia Que se aislen rápidamente su mujer y sus hijos Que él tiene cuerpo físicamente un deportista de máximo rendimiento Así que esto lo pasan volando Pero para la gente normal como nosotros Que no estamos ni hacemos una plancha al día Si nos coge el coronavirus, nos desasma Nos desasma y nos hace añico Así que, mi gente Que se recupere rápido Messi Que vuelva a las canchas Aopera no meter goles Tranquilo, eso es lo de nosotros del fútbol Que Messi vuelva lo más rápido posible Y que vuelva a fallar gol y toda la historia Lo es siempre y seguiremos con lo mismo Ojalá estés rápido, mi hermano Messi, recupérate pronto De aquí, desde el canal más fanático cristiano posible Pero nosotros no somos iguales que los Messi los Nosotros te deseamos bien En temas que no tengan a ver con lo futbolístico Como este coronavirus Recupérate pronto, que estés ready Igual que junto con Bernat Igual que junto con los otros de Paris Saint Germain Bernat y los otros que están contagiados Y las posibles gentes que se van a contagiar también Porque esto empieza a brotar ahora Mucho en el PSG Así que, tengan el distanciamiento, mi gente Tengan la conciencia de que no tienen que estar celebrando Tanta mierda todavía, bro Celebren tranquilos Con la familia, con las familias cercanas Con tus hijos, con tu mujer Se acabó, esa pila de gente No, era una fiesta muy grande ahí Seguro Fue donde se contagió Es lo más probable Pues se nos estaba diciendo en la F3 el otro día Ojito, nadie habló de esto Y todo el mundo vio la fiesta de Messi Nadie habló de eso Como si hubieran hecho lo suyo Mira ahí las consecuencias Messi ahora se va a perder dos Una semana y media Y a lo mejor Porque esto ya del coronavirus Ya ha cambiado un poco el metabolismo Los jugadores Y lo pasan más rápido Aparte, esta nueva variante es más rápida Así que mi gente Esa es la última hora Messi dio positivo al coronavirus Junto con tres jugadores más De Paris Saint-Germain Estaremos contándole la última hora aquí Todo el tiempo de caral Así que mi hermano Video tempranito por la mañana Casi nunca subo así Pero como esto Pasó con Cristiano igual Lo subí rápidamente Aquí el día por la mañana Igual que ahora lo hago con Messi Mi hermano Así que mi hermano Si querés mantener esta lista Recuerda darte like Suscribirte, comentar Romper la campana Duro, duro Y recuerda que basta Me merecía Para poder ver todos los partidos Gratis y bendecidos Que yo pongo por ahí Recuerda mi hermano Date un abrazo automático Con todas las redes sociales Hasta acá abajo Instagram, Facebook y Twitter Boom, bye, bye